SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez 4 y 4, 3 y 4 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio que... Edgarita, parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué pasa? Hola, Robert, ¿qué tal? Que ayer, ¿cuántas veces dijimos que ya está, que ya ha acabado? Que bueno, ya nos tocará en noviembre, diciembre o así pero que ya acabó la campaña ya hemos celebrado la fiesta de la democracia y esas cosas si no era más que un aperitivo si todavía lo que queda el camino es largo, menudo trecho todavía nos queda por delante Sí, sí, la fiesta de la democracia es una rave ahora Sí, 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 tenemos after Mira que nos gustan, mira que nos gustan las fiestas pero la democracia se está alargando Bueno, pues a lo mejor tú como confesaste ayer es una de mis fiestas favoritas el top 3 es tarde de la democracia me escucha, es que Pedro nos escucha Claro, claro, hombre ayer es posible que nos... porque ayer dormiría bien poquito, ¿eh? Pedro Sánchez Bueno, de todo eso vamos a hablar en la segunda parte del programa vamos a afrontar la realidad, evidentemente vamos a contar la actualidad pero vamos a intentar, como hacemos siempre escabullirnos por ahí, por la gatera del humor hoy a eso de las 4 y media, por cierto, en otro orden de cosas esta frase apuntada también para cuando hagas esto de los deportes y tal en otro orden de cosas a las 4 y media que hoy es martes y despertamos a Rachel Muscrake a Raquel Moscaraque que es divulgadora, periodista, especializada en psicología emocional y con la de hoy será ya la tercera entrega que en realidad es la cuarta porque tuvimos una... a título introductorio y hoy ya es la tercera entrega sobre relaciones tóxicas Es una trilogía, ¿no? Sí, bueno, yo creo que va a ser un curso entero va a ser una enciclopedia porque con esto ya el primer día intuimos y lo comentábamos así con Rachel Muscrake que daba para una temporada entera así que ya veremos y a lo mejor no hay secuelas y hasta precuelas ya veremos por qué con esto de las relaciones tóxicas estamos aprendiendo mucho de cómo nos relacionamos y de cómo nos mal relacionamos en las cuestiones sentimentales y sobre todo lo que más le llamó la atención a ella y así nos lo contó y por lo tanto a nosotros cómo ese tipo de tics que parecen de otras generaciones los están adquiriendo y de qué manera los jóvenes Oye, que tenemos una historia pendiente ayer con la que no trabajamos mucho no tuvimos tiempo, ¿no? Fue la que... La del maletín, ¿no? La del maletín en el armario Estela se despertó con un pálpito después de tener una horrible pesadilla así que en ese momento de sopor de confusión de haber tenido ese sueño malo y tan vívido que no sabía muy bien qué parte había correspondido a la realidad o no se fue al armario para comprobar si solo había sido eso si se había quedado en el terreno de los sueños abre el armario y a ver estaba colgada la ropa estaba allí colgada su ropa en su sitio los zapatos abajo pero echa de menos un maletín un maletín con dinero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Yo os puedo responder como siempre sí, no o carece de importancia yo os puedo responder como siempre a las llamadas que hagáis a 900, 100, 800 y también como es habitual a los comentarios que vayáis escribiendo si nos seguís a través del vídeo e independientemente de que nos sigáis a través del vídeo en YouTube en Twitter en Facebook ¿Qué habrá ocurrido en este caso del maletín en el armario ayer tuvimos ya te digo tiempo solo para trancear pero un poquito vamos a resumir en el capítulo anterior ¿Ella vivía con alguien en la casa? Ella no vive con nadie ¿La pesadilla tiene algo que ver con el maletín? No tiene por qué ¿El maletín ha sido robado? El maletín el maletín no se lo han robado del armario ese ¿Sigue estado el maletín allí? No Pues no mucho Ha sido breve Sí, sí, sí breve pero intenso A ver a esas preguntas de si vive con alguien claro ahora cambia bastante no sé si habéis escuchado porque sé que estabais bajando al estudio y tal en estos 10 minutillos últimos del faro cuando nos damos aquí el relevo formalmente con con Mara Torres y ya ha hecho una pregunta que cambia totalmente ya verás si no la tenéis en cuenta Yo tengo una aquí apuntada a ver si va a ser la misma A ver, cuenta, cuenta ¿Cuál es la tuya? Yo quería preguntar si se despertó en una casa Ah, mira pues es parecida porque incluso la de Mara Torres es más precisa más concreta todavía si se despierta en su casa en la casa de Estela y le he tenido que decir que no Vaya Por eso, claro aquella pregunta de si vive sola que me parece que fue la primera que lanzaste tú así rápida Edgarita la respuesta en realidad tendría que haber sido que carece de importancia porque no está en su casa Pero bueno Por ser precisos No, pero está bien está bien porque a lo mejor a alguien preguntándole Oye, ¿vives sola? Igual por la forma de contestar dice Oye, a lo mejor ahí hay trampa y es que da igual que viva o no viva porque es que no está en su casa Y a la otra pregunta que había hecho me parece que era Miguel de Zaragoza sobre si le han robado el dinero mi respuesta fue no le han robado el dinero de ahí del armario ¿Vale? Bueno, oye qué gusto da os doy tiempo para que vayáis pensando esto no es a vosotros solo no es a Edgarita y a la parda a todos los oyentes pero ¿sabéis el gusto que da ver el marcador ya de seguidores de esta lista si amanece nos vamos ser en Spotify hemos pasado ya el Rubicón ese sí, sí, sí ¿ya los 2.500? No, hombre no, no, no pero que no habíamos llegado a los 2.000 y ya esa cifra psicológica la barrera psicológica ¿sabes? como cuando el EGMT dice venga la primera vez que supera los 100.000 está bien pues ya 2.000 2.007 concretamente antes de que hubiéramos empezado el programa y eso que al final decidimos responderle a Miguel que no que no que no es que o llegamos a los 2.500 o no hay sorteo con el lote de productos que ya es que el escaparate se ha hecho tan, tan, tan y se aceptan ofertas son como las cestas esas de Navidad que dicen es la más grande del mundo que te regalan un coche sí, sí un montón de cosas todavía no hemos llegado al coche hay una gorra de la parda hay un libro de noche en vela hay una camiseta que por ejemplo podría ser hoy que camiseta llevas hoy no ojo que se abre la veda de camisetas futboleras de Edgarita y llevo la del Everton sí pero también podría ser una entonces hombre pues también podría ser también podría ser ten cuidadito ten cuidadito porque dijiste cualquiera las que yo haya traído aquí ya vale vale camisetas de equipos segundones del mundo tengo un montón o sea que y esta me has dicho que es la del Everton que sería el equipo pobre de Liverpool sí sería el español ojalá fuera el español el Everton hombre es que al decir segundones segundones es un equipo es un histórico el Everton también es un histórico de hecho hay una historia muy buena y la cuento rápido que el campo del Liverpool pertenecía al Everton sí y le hicieron salir de allí para que estuviera el Liverpool o sea que me siento o sea el patito feo maltratado siempre por eso hay como una Everton y español equipos hermanos ellos no lo saben pero son mis hermanos ya 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 oye venga que ponemos una una de las cancioncillas de esas que que sube o entra o ya entro no mira esta es nueva esta es nueva que además es un estilo que no se prodiga mucho por ahí pero si ponemos un poquito de tecno de tecno así de los 80 pues sí también hay que tocar aquí hay que tocar todas las hierbas esta canción es posible que a los incluso fumárselas bueno eso ya eso ya eso ya lo dejamos eso para a libre albedrío del consumidor nosotros no vamos a hacer aquí apología pero hay que tocar todas las hierbas musicales desde luego y esta canción es posible que le suene a mucha gente a jóvenes pero a partir de los 2000 por una versión que se hizo mucho más balada lenta y que formó parte de la banda sonora de un anuncio lo digo por si os suena sobre todo cuando empiece la tona la melodía y la letra bueno la ponemos que ya la hemos vendido bien y después ya comentamos si amanece nos vamos con Roberto Sánchez hot town summer in the city back of my neck getting dirty and gritty bend down isn't it a pity doesn't seem to be a shadow in the city all around people looking half dead walking on the sidewalk hotter than a mat chair but at night it's a different world go out and find a girl come on come on if that's alright despite the heat it'll be alright and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city cool town meeting in the city dress so fine and looking so pretty cool cat looking for a kitty gonna look in every corner of the city till I'm wheezing like a bus stop running up the stairs gonna meet you on the rooftop but at night it's a different world go out and find a girl come on come on if that's alright just like the heat it'll be alright and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city hot town summer in the city back of my neck cutting dirt and gritty thin down isn't it a pity doesn't seem to be a shadow in the city all around people looking half dead walking on the sidewalk harder than a mad chair coming out it's a different world go out and find a girl come on come on if that's alright just like the heat it'll be alright and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city summer in the city we'll see you go out and go out Nos ha salido un resultado algo más psicodélico del que esperábamos, pero que esto, Inker, solo se puede explicar, por no entrar en detalles, pero es que esta canción ni estaba prevista hoy, las canciones, no sabemos ni cómo se ha... Es más, la habíamos borrado en la prelista que hacía algunos días, en la que sí que figuraba esta canción. Y se ha vuelto a colar. Se ha vuelto a colar, se ha vuelto a colar. Se trata del fantasma de Spotify. No, porque a veces sí que es posible que cambie de orden alguna de las canciones en el sistema que tenemos para pasar desde la redacción las canciones que queremos que suene en el programa y a veces se trastoca el orden. Pero es que esta ni estaba. Esta ni aparecía. Bueno, que es el Summer in the City de Loving Spoonful, que es chachi también. También es chachi, también está bien. Y mira cómo ha ido con ese aire psicodélico, pero ni de anuncio de los 80, ni tecno, ni nada, ni nada, ni nada, ni el reintegro hemos dado. O sea, ya digo que nos hemos hecho un fake home, así que, de todas formas, como era nuestro compromiso, esta por si acaso la hemos subido también. Acabamos de subirla ahora a la lista donde no estaba, de Spotify. Bueno, venga, a ver si realvamos esto y lo vemos con un poco más de coherencia, sobre todo en la investigación que tenemos aquí pendiente del maletín en el armario. Primero en jugar es Edu de Madrid, por lo tanto, un número más para el sorteo de esta semana. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien, muy bien, hombre. A ver, ¿qué se te ocurre a ti sobre lo del maletín ese? Estela se despierta con un pálpito después de tener una horrible pesadilla, se va al armario. ¿Qué ha ocurrido aquí para que Estela esté en ese estado y piense que si estará o no está? Y no está el maletín. Vamos a ver, me desconciertas un poco con tus respuestas, con que el primero no le han robado el dinero y luego no se lo han robado de ahí. Claro, que no se lo han robado de ahí. No, no, no se lo han robado. O sea, robar... Es que, claro, siempre me preguntáis. ¿Le han robado? Y vamos entonces técnicamente... Ya no hablo de la figura jurídica. Robar. ¿Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza? No, no le han robado. Así no. Claro, claro, claro. ¿Quitar a una persona que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza? No. ¿Quitar de una cosa algo que forma parte de ello? Por ejemplo, el mar roba terreno a la playa. Esto ya es en un sentido más poético, literal, simbólico. Pero la primera entrada, que es la que más se parece, por lo tanto, también a la figura legal del término robar. ¿Quitar a una persona algo, tal, tal, por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza? No. No se lo han robado. ¿O mediante el engaño? O mediante el engaño, tampoco. Vale, pues déjame que te pregunte a ver. Venga. ¿Se puede haber despertado de una anestesia? Se puede haber despertado de una anestesia. Me parece una buena posibilidad. No es exactamente lo que estaba previsto, pero se parece mucho más a que le hayan robado por la fuerza. Sí. Vale. ¿Ella está hospitalizada en alguna clínica, en algún hospital? Correcto. Vale. A mí no me ha querido responder una parecida, ¿eh? ¿Cuál era? Hombre, yo he dicho que si se despertó en una casa ya has tirado balones para afuera. Bueno, he concretado incluso más. He dicho que no se despertó ni en su casa siquiera. No, en su casa no, pero claro, en una casa. No, 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 no. Yo quería decir que no era ni en su casa siquiera ni en ninguna casa. No, no, me creía que ya la había respondido en el bar, ¿eh? No, no, claro. Pero que yo me creía que, pardada, perdóname, que me creía que te la había respondido incluso por exceso, más allá de donde tú habías ido. No que me hubiera quedado corto, sino que yo lo que quería decir es que ni en ninguna casa, ni en la suya, ni en ninguna otra. Ah, vale. Vale, vale. Por mis disculpas, no lo he entendido bien. Pido perdón a la comunidad de vecinos. ¿Has mezclado ahí? No, igual no me había explicado yo bien, ¿eh? Con eso de celebrar los 2007, la lista, tal, y la canción esta tecno que íbamos a poner. Estamos creando hype para mañana para la canción tecno, ¿eh? Eso queda muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues a ver, Edu, a ver, sí que es en un hospital clínica. Vamos. La última. ¿El dinero lo iba a utilizar para pagar algún tipo de cirugía? No. Pero yo creo que hemos, entre que ya sabemos que no despierta en una casa, y sobre todo concretando que despierta en un hospital o clínica, y que se entiende que el estado de sopor podría, no era exactamente, pero podría haber respondido al estado en el que uno se encuentra cuando se despierta de una anestesia, con eso hemos avanzado muchísimo. Edu, porque ya tienes un número por una historia que nos has enviado esta semana. Otro número por ser el primero en participar hoy. Y otro por la pregunta, es decir, que, bueno, ahora de momento te has llevado dos números. Otro por la pregunta esta de la clínica. ¿De acuerdo? Pues ha sido un día muy productivo. Hombre, imagínate, imagínate. A ti le ha gustado. Sí, de estos tengo yo poquísimos. Hay días que nosotros no facturamos los mil millones de euros. Nada, nada. Lo entendemos perfectamente. Muy bien. Edu, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta ahora. Es decir, que el dinero ese en un momento fue suyo, pero no se lo han robado, y hemos especificado por qué. Porque el término robar significa... Ahora, que si ya no lo tiene, no lo tiene. Pero, ¿por qué no lo tiene? Porque se lo han mangado, que no es lo mismo que robar. Sí, que no es lo mismo. Sustraer... Se lo han sustraído. Pero es que ahí está la paradoja de la historia. Por eso nos tendríamos que detener tanto en el término. Porque sustraer es que se lo han quitado a propósito de, ¿no? Sabiendo que es... Pero no. Es que no. No puedo utilizar el término sustraer. Aquí, en este caso, no. José Luis está en ruta hacia Bilbao, 900-100-800. Hola, José Luis. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Tú habías pensado en lo del hospital, un sitio fuera de su casa? Sí, sí. Vale, vale, vale. Mira qué bien, mira qué bien. Vale. ¿Qué había pensado en el hospital? Pues a ver, ¿qué ha ocurrido? Bueno, quiero hacer una segunda pregunta. ¿El hospital, pues, o un hospital psiquiátrico? No. A ver, podría ser, pero para no dar lugar a confusiones, que después no me digas como la parda, después no me reproches. Ya, ya, ya. Te podría decir, hombre, pues sí, pero entonces ya pensaríamos que a lo mejor el estado mental de Estela, tal... No, lo descartamos. No es. Es hospital, pero... Se me ha desmontado, se me ha desmontado todo lo que tenía pensado. ¿Por qué, por qué? ¿Qué pensabas tú? Yo pensaba si sería un hospital psiquiático, si ha despertado con alguna alucinación y hasta que... Hasta que no fuese real el maletín que... No, el maletín era real y ella tuvo, tenía un maletín lleno de dinero. Ah, claro, pero bueno, a veces es real, pero claro, yo me hice mi película. Digo, a ver si va a estar en un hospital psiquiático alucinando y yo qué sé. Pues no era producto de la alucinación. Estaba bien visto también eso, José Luis, pero mira, una vía muy buena y que así podemos descartar. ¿Alguna cosa más, José Luis? Bueno, si puedo hacer otra pregunta. Hombre, claro, claro que puedes hacer otra pregunta. Puede ser tú, ¿eh? Hombre, no, no. ¿Por qué? Porque los detectives aquí... En principio podéis hacer tres y después esto sabéis que tenemos manga ancha. Sí. Iba a decir el... a ver cómo lo pregunto. Está directamente... el contenido de su pesadilla... Ah, sí, sí, lo voy a preguntar, sí. El contenido de su pesadilla tenía que ver con el maletín. Ya habíamos respondido a eso que no tiene por qué. Ah. No tiene por qué, pero es posible que ahora sabiendo que despierta, muy turbia, porque podía haber sido como producto de haber estado sedada o de la anestesia y ella ha pensado y no se sabe muy bien si ha sido... ha sido un sueño tan vívido que no sabemos si ha sido producto del sopor al que te puede llevar la anestesia y puede haber confundido sueño con realidad. Y por eso, hombre, desde luego ella por eso se levanta y va al armario. Lo abre, ve su ropa, los zapatos abajo, pero dice... ¿Y el maletín? Bueno, acompáñanos, dejamos al resto de los concursantes. Bueno, José Luis, bien la carretera por ahí, el tiempo... Sí, por aquí voy poniendo la carretera yo, porque están sin hacer... Vas poniendo a tú, ¿no? Tú sales ahí a poner la carretera. Sí, por eso la autovía está de negro. Sí, 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 sí. La autopista, pero es bastante vacía. Bueno, oye, pues... Hola, compañeros. Mucha atención a la carretera y gracias por llevarnos como siempre, José Luis. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta ahora. 4.24, 3.24 en Canarias, el juego de los detectives. Aquí en Ciabanece nos vamos, en la cadena SER. ¿Tenéis más rápidas por ahí a disparar o no? Yo no. No, no. Ahora mismo... Le damos opción a Javier, que está en Málaga. Sí, sí. Mira, Neko pregunta a través de YouTube si el dinero provenía de un robo. No. 900, 100, 800. Javier de Málaga, ¿qué tal, Javier? Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Cuéntame. Pues, estoy un poco al cristal, pero bueno. No voy a empezar, el término, en robar, pero... ¿Quién lo ha cogido? ¿Lo ha cogido prestado? ¿Cómo se... Prestado como diciendo, sé que el dinero este es tuyo, tú cómo estás ahí, bajo los efectos de la anestesia, y no sabes qué hacer. Voy a coger... Ya te lo administro yo, ya te lo administro yo, ya, ya. A mí que me llaman Hacienda, déjame ir. Ya te lo administro yo, ya haremos cuentas. No, 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 no. Es que no es exactamente que se lo cojan prestado. Pero tampoco es que se lo hayan robado. Vale. ¿Y tiene que ver con esa pérdida de dinero de algún personal del hospital? Sí. 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 Vale. Y ya por último, si me permite, el dinero, ¿el dinero era para que este era pagar a... O sea, una operación de estética o algo así? No, eso justo lo acaban de preguntar. Mira, está muy bien que lo hagas, por la que... Ah. Vuelva. No, 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 porque así lo subrayamos. El dinero no lo tenía preparado ella para pagar ningún servicio del hospital. Nada. No. Vale, bueno, seguimos dándole vuelta. Muy bien, Javier, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta ahora. Yo tengo una rápida ahora. Sí. Y yo. Venga, pues. Le han tirado sin querer el maletín. Que le han tirado. Sí, sí. Que ha pasado la señora a la limpieza. Sí, la limpieza. La típica señora a la limpieza que ha trabajado en Arco, en la feria esta de arte contemporáneo. Bueno, oye, a mí me tiraron una botella nueva hace dos días aquí en la radio. ¿Qué dices? Sí. Esos ratones. También los ratones. Pero a ver si, bueno, te la tiraron, a lo mejor se la llevó el delito. No, 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 la tiraron a la papelera, sí. Pero bueno, pero bueno. Pero qué, pero ¿y eso qué? ¿El fantasma de Toresky o qué? Yo no sé qué está pasando aquí, pero... Sí. A ver, y todo es desde que he llegado yo. O sea, ya, 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 ya. Eres una fiesta, un socio del español. O sea, que hay viviendo ahí una familia de ratoncillos en el cajón, en tu cajón. Sí, 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 están durmiendo ahí. Que se comieron las avellanas y imagino que, por más que sepan, más que los ratones colorados, no tendrán inquietud intelectual como para haberse llevado el libro, para entretenerse. No, ni a tirar la botella de la parda. Ya, 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 ya. ¿Hago la mía rápida o qué? Sí, claro. ¿El dinero ha cambiado de lugar con una buena intención? Es decir... No ha sido con mala intención. Eso. No ha sido con mala intención. O sea, no sé si con buena, pero no ha sido con mala intención. Eso está muy bien planteado. Venga. Vamos a ir especificando un poquito más. Blanca Estela, desde Almería. Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, afortunadamente. Me alegro, me alegro. Bueno, yo, mi pregunta es, como ella estaba anestesiada. Sí. Estaba en otra casa. O sea, el hospital. El hospital. O sea, ella, antes de que la anestesiara, dio el valentín en confianza. Puede ser a una enfermera, a un médico, bueno, a una persona de confianza. No. Después de despertarse, ella... Que no recuerda que se lo había confiado a alguien, dices. Sí, pensó. Pero pensó, no se acordaba, pensaba que todavía estaba guardado en él, en el armario. Mira, vamos por partes, Blanca, si te parece. ¿Ella es posible que no recordara lo que en realidad hizo y que fue dárselo, entregárselo a una enfermera? No. Exactamente. No, no, no. Estaba bien visto. Estaba bien visto. Claro, como sabemos que se despierta así, con ese espesor mental, algo turbia. Pero no, no es que no recordara haberse lo entregado a una enfermera. Bueno, entonces, en su alucinamiento, lo dejó en casa y ella todavía cree que está en su casa y pensó que el valentín está en el armario de la habitación del hospital. Tampoco se lo dejó en su casa. Mira, qué difícil. Bueno, hay una paradoja. Si fuera fácil que el maletín lo llevaba, lo dejó en el armario, se ha dormido, ha venido el doctor no sé quién y se lo ha llevado y le ha robado el maletín. Si me presentaran los guionistas una historia así, no creo que les encargaran ya más historias para los detectives. Tienen que tener una paradoja estas historias y, por lo tanto, ya sabemos, ya hemos descubierto muchísimas, porque hemos avanzado en pocas llamadas. Las poquitas de ayer y las de hoy hemos avanzado un trecho. Sabemos que está en el hospital, que se ha despertado, que podría haber sido producto de la anestesia, el hecho de que se haya despertado así muy bien, sin saber exactamente, y echando de menos el maletín. Pero no se lo ha llevado de allí del armario, no se lo ha llevado nadie. Entonces lo tiene, lo dejaría debajo de la cama o lo dejó en otro sitio de la habitación muy cerca de ella y no se acuerda dónde. No, tampoco es eso. Pero estaba muy bien visto. Blanca, muchísimas gracias por jugar con nosotros. A ustedes, gracias por atenderle. Un abrazo. Que me encanta el programa, me encanta. Gracias, gracias por compartirlo y por participar. Blanca Estela desde Almería, que dice que qué difícil, qué difícil esta... Sí, es que claro, cada día... No, pero si lo solucionarais a la tercera pregunta, entonces diría, esto no tiene ninguna gracia. Para mí sí, yo quiero ganar. Bueno, y nosotros lo que queremos es jugar con tu historia esa, o con el par de historias con las que estás trabajando. Están preparándose. Espera, espera, sentado. Pero... No, era los ratones y las avellanas y el libro perdido. Ya, 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 ya. Y se las han llevado. Pero de ahí, si las hubieras convertido eso en una historia de... No, no, que las voy a convertir. Ya, ¿cuándo? Antes de acabar... Ah, no, dije antes de junio, ¿no? Pero es que si se tardó en escribir, menos los pilares de la Tierra, ¿sabes? No, es verdad. No, es que se nos echan encima las elecciones y todavía no... ¿Qué elecciones? Las de 2007. Se nos echarán encima. Fernando es de Sevilla, 900-100-800. Hola, Fernando. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Para ti también la historia está complicada o tienes una vía libre ahí de poder salir del embrollo? Tengo ahí una pequeña luz de esperanza. A ver, a ver, a ver. ¿El hospital es de gestión privada o de gestión pública? Carece de importancia. Carece de importancia, vale. Vale, vale. Has comentado que el responsable de que desaparezca el maldín es personal del hospital. Bueno, de una forma... Sí, podría haber sido alguien de personal del hospital, pero también he subrayado a una pregunta de Edgarita, que no se ha hecho con mala intención. Ya. Sí, sí, claro. Por eso me acuerdo a mi teoría, pero... Cualquier teoría es. Y en esa teoría, ¿qué peso podría tener que fuera el hospital público o privado? Eh, te comento. Trabajo en mono, privado. Sí, sí. Y sé que en administración, pues, existe una caja fuerte donde personal. Vale. Ingresan por cualquier motivo y traen dinero metálico o traen algo de valor, pues pueden guardar. Vale, es decir, ella había ingresado en ese hospital y le habría confiado, cosa que a lo mejor, por lo que sea, no recordaba tal, a personal del hospital para que se lo custodiaran en una caja fuerte. Te refieres más o menos a que hubiera sido por esa vía. Exacto. Pero que no lo recordara después ella. No. No, o que el personal del hospital, mientras que ella estuviera... Ya, ya, ya. ...dio el maletín y, por un acto de buena fe, decidió llevarlo a la caja fuerte para mundial. Ya. Pues estaba muy bien trenzado, hombre, tanto que tú conoces de cerca, por tu profesión, esa posibilidad que se habría... Pero no, no es el caso, Fernando. Vaya. No es el caso. No es el caso. Pues nada. Pues seguiremos intentándolo. Muchísimas gracias. A ti. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego. Que se despide de vosotros. Parda. Joder, adiós, adiós. Bueno, mira, voy a saludar a Raquel Máscara. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues más despierta. Más despierta, despierta. ¿Has oído más o menos de qué va la historia esta del maletín, el hotel? Sí, pero a mí siempre me viene bien un recordatorio, sí. ¿Y dos minutos cómo te viene? Pues estupendo. Estupendo. Pues dos minutos y después el recordatorio. Si a la ventana le quitásemos Podemos seguir, ¿eh? ¿O no? La espontaneidad. La cercanía. Hace un chico como tú en un proyecto como este. La curiosidad. La reflexión. Que la cultura supone el principal antídoto contra la barbarie. Es una verdad como un templo. Sin más. El compromiso. Y el humor. Seríamos solo un programa de radio. Pero somos la ventana. Con Carlas Francino. Cadena SER. La fuerza de la voz. Conecta con Si Amanece. Nos vamos a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 683-3237-04 y cuéntanos lo que quieras. El humor está en la ser. En el objetivo de conocerte a fondo, ¿en qué punto estás? ¿Empiezas a conocerte? ¿Te conoces ya? ¿Crees que te has conocido? ¿A quién? ¿A ti? Madre mía. Cuánta hostia no dada. ¿Cómo no voy a saber a quién soy yo? Sí, pero... El juego de los detectives. A esta hora 4 y 36. 3 y 36 en Canarias. En Si Amanece nos vamos. En la cadena SER. Tenemos una boca más que alimentar. No, quiero decir. Dos ojos más que pueden mirar. Y una mente más con todas sus neuronas. Y es la que ahora aporta más. Porque está más despierta que Raquel Mascaraque. Para que nos ayude. Para que contribuya a la causa de investigar. En el caso este del maletín en el armario. Decías que a ti te iba bien que te refrescáramos, ¿no? ¿En qué punto está la historia? Sí, sí. Mira, lo van a hacer hoy Edgar y Laparda. Entre ellos. Porque así compruebo yo qué idea se tiene ahora. Como oyente, en qué punto está la historia madura. Qué es lo que se ha cogido. Bien, medio, bien, regular. En qué están poniendo el acento. A ver, ¿qué le diríais a Raquel Mascaraque de la historia esta que tenemos ahora mismo? Bueno, ¿cómo se llama la mujer? Estela, bueno, Estela, da igual. Estela, Estela, bueno. Bueno, una mujer se despierta. Se despierta. Vamos a... Se ha concluido que se despierta en un hospital. Correcto. Vale. Se acerca al armario, abre el armario, estáis colgadas en su ropa, tiene sus zapatos, pero no está un maletín con dinero que tendría que estar ahí. Bueno, ella piensa que debería estar ahí. O ella piensa que debería estar ahí. A ver, sabemos ahora lo del hospital, que el enunciado se decía que se despierta después de haber tenido una pesadilla de esta, de sueño muy enredoso, onírico, que te deja confuso, que te despiertas, que no sabes si ha pasado de verdad, de mentira. Algún oyente ha dicho, a lo mejor se despierta así por efecto de la anestesia. Hemos dicho, pues podría ser también. Y eso es básicamente la historia. Y sabemos que no ha entrado allí nadie a su habitación para robarle el dinero, Raquel. Pero el dinero lo ha llevado al hospital. El dinero, ella fue al hospital con el maletín, con el dinero. Que llevaba el símbolo del dólar, ¿no? Fuera del maletín. Que ponía, sí, para la historia de detectives de si amanece nos vamos. Que quede claro que es un maletín con dinero, ponía. Sí, sí. No robar. Y bien ordenadico. Bien ordenadico en los billetes. Esta es una muy buena pregunta la que ha hecho Raquel Mascaraque. Raquel Mascaraque acaba de preguntar si ella había llevado el dinero al hospital. Y la respuesta es contundentemente que sí. No sé, aquí... No, no, ella no está confundida, ¿eh? Ella no está confundida. Rafa desde Valencia. Hola, Rafa. Hola, Roberto y equipo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, a ver si tú despejas aquí la incógnita. Venga. La mujer se ha despertado después de una operación. No tiene por qué. Vale. Porque mi teoría sería que ella ingresó en una habitación, la han operado y al devolverla a planta o habitación, la han puesto en una habitación diferente. Anda, qué buena esa. Sí, pero tenía la ropa. Entonces, en el armario, bueno, la ropa se la habían dejado en una bolsa o lo que fuera, pero se quedó en maletín, en otro armario, en otra habitación. Ya, 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 ya. Mira que despierta hasta la parda, que dice, pobre, está muy bien la teoría, pero claro, es su ropa y los zapatos, que es lo primero que ella compró. Bueno, la que ha pedido el bar está que... Sí, 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 Rafa. Claro, no, no, no iba a encajar por lo de la ropa, no. Estaba bien pensado, pero no. Bueno, por eso era mi teoría. Mira, apuntan por aquí. Pensaban que estaba muerta y han recogido sus pertenencias. Pertenencias sobre todo el dinerico, ¿no? Claro, la ropa que era una castaña, ahí la han dejado a por allá. Hombre, pantalón de pana te lo quedas tú. Esto es de parte del equipo, ¿eh? O sea, están ahí trabajando a toda máquina. Lo que pasa es que, claro, como tienen que estar pendientes de las redes, del teléfono y tal, pues no, no, no están tan defiertos como Raquel Mascaraque, por ejemplo. Demos paso a otra persona, va. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta ahora. Bueno, a ver, no es del todo así, quiero decir, que no vamos a dar paso a una persona, vamos a dar paso a dos. Porque, aunque Ariel ejerce de portavoz, es la pareja artística de Ariel y Marcela. Desde Vigo. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Oye, ¿tú crees que hay algo aquí que se le ha escapado al resto del personal que vosotros como investigadores ya con muchas horas de vuelo veis claro y que no ha acabado de salir? ¿O no? ¿Seguís teniendo vuestras dudas? Pues lo tiene que haber, porque ya estamos en una habitación, ya estamos en un hospital, ya estamos en seguramente un postoperatorio o con un trauma. Claro, claro, es eso. Puede haber sido una situación traumática, un trauma, como dices tú. Claro, un accidente, por ejemplo. Mira, pues sí, es que podría ser tanto... Lo que pasa es que de una situación, de un trauma, como dices tú, una situación traumática, imagínate que ha tenido un accidente de coche. Pues a lo mejor también ha requerido alguna operación. De ahí que cuando han preguntado, ¿la han operado? Como dije lo de la anestesia, que era posible, pues no lo acababa de descartar. Pero muy bien podría ser eso, claro. Vale. Con lo cual hay un paso intermedio, que es que haya quedado en la ambulancia el maletín. Anda. 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 Digo yo. Sí, 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 claro. No lo recibió el personal de seguridad de... O sea, ha tenido un accidente. La han llevado... Según tu teoría, ¿eh? A esto no estoy yo corroborando, no estoy confirmando. No, no, digo, la pregunta es si tuvo un accidente en vía pública, la recoge una ambulancia. Claro. La lleva hasta el hospital y baja la persona con su ropa, pero no el maletín, que puede haber quedado olvidado en la ambulancia. De una de las... Está muy bien la teoría, Ariel, y desde luego me extraña que todavía no se hubiera planteado aquí, pero... Pero, antes de decirte que sí o que no, ha habido uno de los últimos oyentes... No, Raquel Mascara, que acabo de preguntar. Ella llevó el dinero al hospital y yo le he respondido con un rotundo sí. Sí. Claro. Ella llevó el dinero al hospital y yo le he respondido... Según tu teoría, ella iría con el dinero por la vía pública, iba en su coche, por ejemplo, con el dinero, tiene un accidente y la cogen tal, cogen el maletín y lo llevan en la ambulancia, pero no ella, porque ella entonces estaría inconsciente. La pregunta de Raquel Mascara que era, ¿ella llevó el dinero al hospital de forma consciente? Te digo que sí. Sí. Bueno, de forma consciente lo llevó. O sea que fue a ingresarse, puede ser de un accidente, pero estaba consciente en el momento que ingresó. No se sabe. Ahí falla un poquito algo, ¿no? Vale. Falla. Ahora, no llevaba el dinero para pagar nada. No, del hospital no. No, 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 descartado, descartado. Oye, pero esto del trauma y el accidente, esto como concepto nos interesa. Pero ahí hay algo que, verdad, que hay un vacío, hay un vacío legal ahora mismo. ¿No? Vale, entonces, yo resumiendo, ¿ella llega en una ambulancia al hospital? No. ¿No llega en una ambulancia? No. Vale. ¿La traen después de algún accidente? ¿La traen un particular, un vehículo o algo? ¿Un taxi? No sé. No la lleva ningún vehículo al hospital. No la lleva ningún vehículo. No. ¿Entra por su propio pie? Tampoco. Y son más de tres preguntas. No, no, no. Parece la paradoja, pero es otra de las paradojas que hay que añadirle a esta historia. Pero está muy bien. Está muy bien. Hay que ir descartando. Hay que ir descartando. No la lleva ningún vehículo, pero no entra por su propio pie tampoco al hospital. Bueno. Habrá hecho un curso de aprender a volar, la mujer. Yo supongo que no. Supongo que no. Ariel, Marcela, muchísimas gracias. Del mismo modo. Un gusto. Saludo a todo el plantel. Igualmente. Un abrazo, Ariel. Muchas gracias. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pues no hice un curso para volar, pero los detectives agudos, muchos sí, porque yo veo que está sobrevolando ya por aquí la solución. ¿Qué queríais? ¿Algo aportabais? Yo tengo una rápida. Sí. ¿Es trabajadora del hospital, ella? No. ¿Y tú, Raquel? También querías apuntar algo. ¿Entra en silla de ruedas? Tampoco. Qué tensión esos silencios, eh, Roberto. Es que me lo tengo que pensar, es que creéis que lo hago a propósito. No, 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 es a propósito, pero genera esa tensión. Para generar la tensión. Y sí, lo hago a propósito, pero a la vez. Y estáis en lo cierto. Estáis en lo cierto, pero a la vez, no siempre, no siempre lo hago a propósito, sino que muchas veces, es que tengo que pensar qué responder, porque quizás un sí o un no. Que aparentemente no tiene mucha, mucha, mucha importancia, pueden ser vitales después de cara a la... Así que, esto de la silla de ruedas me lo he tenido que... Y no, no, digamos que no tiene por qué entrar en silla de ruedas. No tiene por qué entrar en silla de ruedas. Venga, una última. Daniel desde Valencia. Hola, Daniel. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Tú lo sabes? Pues, no, porque sí que tenía alguna teoría, pero con las últimas... Con las últimas preguntas y respuestas me... Ya me... Me lia un poco. A ver, pero voy a decirlas igualmente. ¿Vale? Venga. ¿Ese dinero le has robado? No. Vale. O sea, yo en mi teoría era que lo había cogido la policía. Pero, o sea, que la policía lo había cogido, pero al decir que era personal del hospital, luego ha pensado que a lo mejor algún vigilante es un grado del hospital... No, no, no. Hemos dicho que ella no... Ah, bueno, que lo había cogido personal del hospital, sí, pero ella no es personal del hospital. Vale, 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 vale. Pero claro, mi teoría era en principio que lo había robado y que la policía estaba a las puertas esperándola. Claro. Y que lo había cogido la policía, por eso ha dicho, cuando ha dicho sin mala intención, pues, no sé, algo así. Pero, bueno, ni he robado, ni he robado a la policía, ni ningún personal del hospital tipo vigilante. O sea, ningún vigilante del hospital ni nada. Eso no lo hemos descartado, que lo haya... Porque hemos dicho que sí que lo ha cogido alguien, un personal del hospital ha cogido el dinero, pero con buenas intenciones. Claro, la idea era que lo hubiese cogido el vigilante de seguridad porque a lo mejor, no sé, o no se sabe la procedencia, o por precaución porque no se lo roben, para cuidárselo, no sé. No es por eso. No es que llegue al armario y diga, uy, aquí esta señora tiene un maletín, vamos a ver qué tiene el maletín. Está a puntito de caramelo, pero... Está, está, está ahí, está ahí, ya te digo yo que está a puntísimo de caramelo. Daniel, gracias por contribuir. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego, hasta ahora. Hay más cara que que te quedas con el suspense en el cuerpo. Sí, me quedo ahí. Después te vas a tener que descargar el podcast. Hombre. Mañana, porque hoy, el de hoy, bueno, el de hoy si te quieres escuchar, también, también te lo podrías. Hablando ya por tercera semana, cuarta en realidad yo creo, porque es la tercera parte de Relaciones Tóxicas, aunque hubo un capítulo a modo introductorio, porque hemos hablado de relaciones sanas o no tanto, de ejemplos de relaciones tóxicas según su categoría, de por qué nos podemos llegar a enganchar a una relación tóxica con el refuerzo intermitente, aquello que nos estuviste explicando, cómo nuestro cerebro nos la liaba parda por el tema este de la supervivencia y la asimilitud de la relación tóxica con el enganche a las adicciones, a las drogas. Bueno, y espérate, espérate, lo que te rondaré, Morena, porque hemos hablado de tantas cosas, pero realmente, ¿por qué se provoca todo esto? ¿Por qué se genera todo esto? Pues es que al final lo que le motiva a una persona a tener una relación tóxica es tener la necesidad de control absoluto de la relación. O sea, no le importan los acuerdos, ni la comunicación, ni la responsabilidad afectiva. O sea, quiere tener todo el poder de la relación y eso, pues, como hemos estado viendo, pues no sale bien. Ya, ya, ya. Oye, hay algo que ha ido sobrevolando durante estas dos, tres últimas semanas, que de vez en cuando has dejado caer, pero que creo que no hemos llegado a concretar. A lo mejor es el día. Eso de que tiene algo que ver con los mitos del amor romántico, de lo que nos venden en las pelis, en la literatura erótico-romántica, ¿no? Que tiene que ver mucho con eso. Sí, sí, nos lo venden y nos lo comemos. O sea, al final la psicóloga María Esclápez lo explica de una manera sencilla, ¿no?, de comprender, y es que creemos que de alguna manera va a llegar tu príncipe azul y por fin serás feliz, ¿no? Por fin ha llegado esa media naranja que tanto esperabas. Y es que de esta manera lo que estás haciendo es dejar la responsabilidad de tu felicidad en manos de otra persona. O sea, al final esto no es real ni es sano, porque si las cosas no van bien y esta persona se va, tú has generado una dependencia de creer que se va a llevar tu felicidad. O sea, que no vas a poder ser feliz sin esa persona. Y ahí es cuando, pues, empiezas a intentar darlo todo por esa persona y llegan las relaciones tóxicas. Ya, ya, ya. Esto de los mitos veo aquí varios, ¿eh? Por concretar, como decía, el mito de la exclusividad, el mito de la fidelidad, el de los celos, el del matrimonio... Bueno, vamos a ir por partes. El de la exclusividad, ¿a qué se refiere exactamente? Pues, sí, que solo podemos sentir amor por una persona al mismo tiempo. O sea, ya hemos hablado de otros tipos de relaciones que les funcionan bien a muchas parejas, que no suele ser lo común, pero que funciona para personas que quieren tener otro tipo de relación, que no necesitan esa exclusividad de pareja. Ya, pero este sería muy parecido, no sé si es el mismo, al, en realidad, el mito de la fidelidad o no. Bueno, no, por los acuerdos. La fidelidad, a ver, sí que tiene algo que ver, porque al final aquí es que solo creemos que los deseos, ¿no?, de pasión, los románticos, los deseos eróticos, solo los puede satisfacer tu pareja. O sea, hasta tal punto que nos molesta o creemos que está mal si nuestra pareja se masturba pensando en otra persona, que no seas tú. O cuando mira a otra persona y piensa que es guapa. A ver, y hay una diferencia bastante grande entre pensar y actuar. Y todo el mundo tiene ojos, pero ya sabemos que esto siempre tiene cara y cara B, porque otra cosa muy distinta es que a ti te esté faltando el respeto, como hemos visto, ¿no?, en tipos de relaciones tóxicas, o te menosprecie, y luego pues le veas mirándola activamente a otra persona. Ya, parece que vayan encadenados, porque el de la exclusividad nos ha recordado, nos ha abierto la puerta de la fidelidad. Y este abriría la puerta del otro, que ya habíamos comentado aquí, el mito de los celos, ¿no? Sí, eso es. O sea, al final, que creemos que tener celos es el indicador de amor verdadero, que ya hemos hablado en otra ocasión, y al final, si lo piensas, sueles tener celos de alguien a quien admiras y tiene algo que tú crees que a ti te falta, o que admiran, entonces te siente retado, que al final no es amor, es inseguridad. ¿El mito del matrimonio, en realidad, es un mito meta? Quiero decir que si no se llega a esa meta en la relación, entonces se siente como frustrado. Vamos, lo típico que a veces hemos comentado aquí en broma con Edgarita, de la gente que ve películas porno pensando que al final se van a casar incluso. Sí, no, es que al final parece que va todo en orden, ¿no? Vivir juntos, casarse, tener hijos, y además cuando tienes una edad. ¿Estás pensando ya? No, que no hay otra manera de amar. Se te pasa el arroz, se te pasa el arroz. Claro, se te pasa el arroz, si me gusta el dente, ¿qué dices? Claro, o sea, que al final creemos que no hay otra manera de amar que no sea con ese pacto sagrado. Que al final viene un poco, también con la siguiente, ¿no? El de la pasión eterna. Eso es, claro, o sea, que creemos que el amor apasionado del principio, pues al final va a durar para siempre. Y entonces, cuando empiezas a establecer rutinas, tus hormonas también se regulan. Entonces, hay un punto que dices, oh, Dios mío, el amor se ha acabado. Solo quiero volver a esa luna de miel, ¿no? Que hablamos la semana pasada. Y que no puedes vivir en esa luna de miel eternamente. Claro, todos estos hasta el momento casi se explicaban por sí mismos. Quiero decir que con el titular de mito de la fidelidad. Pero ¿y este del mito de la equivalencia a qué se refiere? Pues al final viene muy de la mano con el anterior, ¿no? Que creemos que el amor y el enamoramiento es lo mismo. O sea, al final, si no sientes ese enamoramiento, si no sientes esos nervios por ver a tu pareja, por hablar con ella, por tener pues esa novedad que tienes al principio, pues sientes que ya no es amor. Cuando entras un poco en establecer esas rutinas de las que hablábamos, en entrar en una dinámica normal, de poder ser una persona funcional, diría yo, ¿sabes? Que no te copa todo tu pareja. Y la idea de que el amor lo pueda todo, eso es otro, ¿no? Uf, sí, el de omnipotencia. O sea, que al final debes permanecer, pase lo que pase, y luchar hasta la muerte. Y hay veces que no hay que luchar hasta la muerte. Ya, nos has hablado también estas semanas de cómo el cerebro, por ahorrarnos energía, por ahorrarse el mismo energía también, busca como cierta estabilidad, pero esa estabilidad a veces la halla en la comodidad, en no complicarse mucho la vida. Eso, a la vez de ser bastante perverso, para dejarnos llevar y caer un día por otro, un día por otro, y seguir ahí instalados en la relación tóxica, esto a la vez también es un mito, ¿no? El mito de la costumbre. Claro. Al final tú, pues muchas veces piensas que la otra persona va a cambiar, ¿no? Pero después, por el cerebro está cómodo en la rutina, y entonces, y gastaría mucha energía cambiando todo su modus operandi. Entonces es como, bueno, no estoy aceptando que no funcione, porque esto requiere mucha energía, así que yo pienso que va a cambiar y ya está. Falta de amor propio, hay ahí también una línea muy fina. Ya, ya, ya. Oye, hemos, nos has hablado tú más de cómo nos quedamos ahí instalados por la comodidad, en la relación tóxica, pero ¿por qué llegamos ahí? ¿Por qué llegamos a meternos en esa relación? Bueno, a ver, al final hay varios motivos por los cuales te puedes meter en este bucle, que es difícil salir, que hemos visto que no es imposible, pero sí que es difícil, y quizás el más común es la baja autoestima, porque de alguna manera creemos que no tenemos a nadie más, o que no somos suficientes, que nadie más nos va a querer, ¿no? Este es un comentario que suele ser, es que no soy nada, ¿no? Sin esa persona, o es que nadie me va a querer, o es que no tengo otras amistades. Entonces esto genera, pues, mucho miedo a la soledad, o incluso la incertidumbre, lo que decíamos de mejor malo conocido que bueno por conocer. Pues ya empiezas a pensar, ¿y qué va a pasar con mi casa?, y los gastos, y todas las amistades, o la familia, entonces ves demasiados cambios y te quedas en ese stand-by, ¿no?, en pausa. Dices, bueno, pues esto tampoco es tan malo, me conformo con lo que tengo. O hay muchas personas que creen que están destinadas a salvar al otro, ¿no?, que pueden hacer que cambie, que realmente creen que le necesitan para ser mejor persona, pero es que hay gente que no quiere ser salvada, por mucho que nos cueste escucharlo. Y bueno, o la dependencia emocional. Pues ya hablamos del refuerzo intermitente la semana pasada, de todo el daño que hace. Sí, oye, nos quedaba, no sé si poner el símil de una especie de semáforo. Es decir, ¿dónde están las señales? En ámbar, que nos indiquen, cuidado, cuidado, aquí peligro. Cuidadito, ¿no? Estamos en una relación tóxica, aunque no tengamos conciencia, aunque no lo parezca, ya empezamos a entrar en un terreno peligroso, en una relación tóxica. Sí, algo pantanoso, ¿no? Pues yo pondría el ámbar cuando ya hablamos, que la tranquilidad deja de ser la emoción que más te transmite tu pareja. O sea, cuando sientes que ella no te admira o que no te quiere como antes, que estás todo el rato intentando demostrar lo que vales, ¿no? Como que todo el rato tienes que demostrar que tu relación realmente merece la pena. O cuando sientes todo el rato que algo no funciona, que cuando estéis juntos realmente no te sientes acompañado por tu pareja, o que tu vida realmente gire en torno a la suya, que siempre hacéis lo que dice o quiere y no suele ceder nunca a tus preferencias, ¿no? Porque esto decíamos que la relación tóxica, la persona intenta tener el control de todo, que no cede. O si incluso ya de forma indirecta, ¿no? Mediante risos, burlas, pues te va diciendo todo lo que cree que no haces bien y cada vez te hace sentir más pequeño, te va minando la autoestima. O el sexo, pues, pasa porque es algo que crees que tiene que pasar, pero como si no pasa. Vamos, o sea, aquí yo creo que la clave es empezar a ver que ya no eres la misma persona. Que a lo mejor te sientes más triste o que te ha dejado de motivar lo que ya te gustaba antes. O si, es que hay muchos. Yo te estoy aquí soltando todos de golpe porque es que hay muchas luces, ¿eh? Roberto, ¿cómo puedes ver? Claro, imagino que si te siguen contando sus historias a través de Instagram, a través de tus redes sociales, imagino que cada pareja es un mundo, ¿no? Y habrá diferentes señales. Entonces, por ejemplo, La Parda me advertía antes, oye, últimamente estamos ahí en la redacción, Edgar y yo estamos siempre reuniéndonos donde Edgar me lleva. O sea, esto... Ella, claro, al final se deja, pero sí que me lo estaba comentando como dice, ¿tú crees que eso será una señal? Porque a mí no me importa, pero yo siempre es, vamos a reunirnos allí en este rinconcito. A ver, aquí hay una línea también, una cosa es que el otro lleve la batuta, ¿sabes? O porque a lo mejor si discutís mucho, ¿no? Que no es debatir y hablar, que no tienes que estar de acuerdo con todo en tu pareja, pero que el conflicto se haya convertido en algo habitual. O sea, al final si tienes alguno de estos red flags, ¿no? De estas banderas rojas que hemos dicho, pues a lo mejor tenéis asuntos que resolver, porque es que al final el amor no llega de la nada, el amor no llega como te dicen en las películas, una mirada y uff, ya está, enamorados para siempre. El amor se construye día a día y al final, como dice mi madre... Cierra, cierra, cierra con la frase de tu madre, cierra con la frase de la filósofa griega. Es muy filósofa griega, mi madre. ¿Qué dice, qué dice tu madre? Dice, ¿no? El amor es como una planta, si no la riegas muere, pero si la riegas demasiado también, o sea, hay que buscar el equilibrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.